Los argentinos estamos atravesando una crisis social, económica y sanitaria sin precedentes. Entre los principales problemas que hoy nos preocupan están la inflación y el alto costo de los alimentos, que nos ha sido dado que prácticamente la mitad de los argentinos no puedan cubrir las necesidades básicas. Y peor aún, que el 75% de los niños de los conurbanos sean pobres. El gobierno responsabiliza esto al campo y a los altos precios internacionales de la carne y de los granos. Ahora, ¿tiene razón el gobierno o está mintiendo? Vení, vamos a comprobarlo. Cuando analizamos el precio de los alimentos en góndola, prácticamente el 50% corresponde a impuestos nacionales, provinciales y municipales. El resto, gastos de materia prima que corresponde al productor, la industrialización, los gastos de comercialización y la logística del transporte. Hicimos una compra modelo para ver cuánto de estos, que es lo que lleva a una familia tipo, se lleva al Estado. Esta es la compra modelo que recién hicimos para determinar, producto por producto, cuánto de todo esto se lleva al Estado. En el rubro gaseosas, el 50% de lo que pagamos corresponde a impuestos. Acá va una para el Estado. Cuando compramos fideos de dos paquetes, uno entero se queda a la familia y un puñado, y el otro casi entero se lo queda al Estado. Y en el arroz, casi la mitad, el 42% son impuestos para el Estado. Por cada caja de leche, el Estado se queda con un vaso. En quesos crema, casi la mitad son impuestos. En verduras, el 40% se lo lleva al Estado. En productos enlatados, prácticamente la mitad se lo lleva al Estado. Lo mismo pasa con la hierba y con la polenta nacional y popular. Con cada botella de aceite, esto se lleva al Estado. Con cada fan de galletitas, el 45%, casi la mitad, se lo lleva al Estado. Cuando compramos la carne para el asadito del domingo, entre impuestos directos nacionales, provinciales y municipales e indirectos, el Estado se queda con más del 45%. Después de analizar los impuestos que pagamos en cada uno de los productos que compramos, podemos decir que el Estado se queda con la mitad de la comida de los argentinos. Si el gobierno realmente quiere combatir el hambre, en vez de buscar de enemigos a los productores, baje impuestos o controle la inflación.